Exóticas creaciones de su egoísta ambición Forjó la maldad del hombre No se rían ni se asombren Si hoy rompo mi triste calma Y despreciando sus palmas Que adquiero en triste noche Digan al alma de todos que un payaso no tiene alma Soy payaso, lo sé Es que sin darme cuartel el destino amargo y cruel Me arrojó a la adversidad Pero el cariño Puro como blanco arminio estuve en mis halagos prolijos Y como todos los hijos Tuve una madre Y fui niño Y nací un día sin pena en una cuna honrada Y una madre idolatrada besó mi frente sereno Pero las férreas, cadena De lo triste o de lo caso Supo aprisionar mis pasos para enseñarme a vivir ¿Quién diría? ¿Quién diría que llegara a ser payaso? Lo son Y lo seré Aunque el mundo me maldiga Las ambiciones que a ellos me obligan Nadie las sabe Yo las sé Contárselas ¿Para qué? No cambiaría mi ansiedad Saber que tras mis pasos hay payasos que son payasos de alma Pero de la sociedad Yo no Yo piso aquí en la pista Donde mueren los agravios Con la sonrisa en los labios que mienten ¿Placer? Su pena Pero detrás de mi severa y de mi vil Grotesca acción ¿Sabés lo que hay? Sollozos De esposo, padre He aquí el novio o el hermano convertido en un estrión Ebrea el alma de sentir Ebrea el alma de pensar Y quisieras a veces llorar Pero me obligáis a reír Y en este extraño fingir Una razón A no nada Solo una cosa acabada Solo para mí Permitida Que todo en esta vida Es eterna payasada Y al fin Público querido que habéis prestado atención A esta humilde composición Y mil perdones les pido Por haberla dicho así Sin ningún sentido Solo un aplauso les pido Y quedaré satisfecho Y lo guardaré Aquí en mi pecho Como un payaso Agradecido Gracias ¡Bravo! 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 Gracias.